La verdad es que esperamos que se pueda dar con todas las condiciones de seguridad sanitaria necesarias. Entendemos que es posible, entendemos que también es muy importante reforzar la idea de la vacunación, la toma de conciencia en este sentido de todas las familias, de todos los docentes. La vacunación es voluntaria, pero también entendemos que es un acto de responsabilidad y que ha sido la gran herramienta para frenar en esta ola tan grande consecuencias peores. Así que bueno, apuntando un poco a que se pueda reforzar aún más la vacunación que está muy avanzada y por otro lado que las escuelas apliquen los protocolos que ya están en marcha. Seguramente sea necesario revisar algunos de ellos, pero ustedes saben que nosotros durante todo el 2021 estuvimos monitoreando la aplicación de los protocolos en los colegios y bueno, esto es lo que seguiremos haciendo. Desde el punto de vista del sector privado, también fortaleciendo la constitución de los comités mixtos de salud y seguridad, que son un espacio central dentro de las escuelas para poder garantizar entre docentes y empleadores que las condiciones en las que se trabaja sean las óptimas. Te insisto que durante el 2021 las escuelas han adaptado su funcionamiento, sus espacios han generado rutinas de sanitización, bueno, todo esto que se ha tenido que acondicionar para poder comenzar la presencialidad en el 2021 ahora debe fortalecerse si pensamos que va a estar todo el alumnado completo. Lo que estamos pidiendo es que se ajusten a las nuevas medidas sanitarias, por ejemplo, los contactos estrechos antes debían aislarse, ahora no, por lo tanto tienen que readecuar los protocolos a las nuevas medidas sanitarias. Bueno, la realidad y el deseo realmente es que todos los docentes puedan retomar sus actividades normalmente y que se pueda mantener una continuidad pedagógica de los alumnos durante todo el transcurso del ciclo lectivo. ¿Sienten que tienen una exigencia mayor considerando los dos últimos años los que se vienen en cuestiones de aprendizaje, pedagógicas, los docentes cargan con esa exigencia? Mira, en realidad los docentes durante estos dos años, si bien no tuvieron clases presencialmente, siempre los alumnos tuvieron acceso al material para poder estudiar, ya sea o virtualmente o por materiales que iban a buscar a los establecimientos. Por lo tanto, no hay tanto trazo con respecto a los alumnos, pero claramente la presencialidad es la presencialidad y bueno, está ese peso de que los docentes sigan rindiendo exactamente igual como lo hicieron los dos años anteriores, pero bueno, esperemos que ayude esta pandemia, este contexto sanitario difícil para que se pueda desarrollar y los alumnos puedan alcanzar sus objetivos.